A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi sed, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi heredero invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Y siempre en mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti te dedico mis besos, mi ser Mis victorias A ti me respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre E si vay con tu vida Oh, 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 oh Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga, pues al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y amistad Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y amistad Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llene de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Con el tuyo jamás, amores yo tenga un triste Solo en el tuyo jamás, tuyo jamás, ¡el tuyo jamás, entre mí no habré de encontrar Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado Y olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y unas veces me desprecia Y otras veces no hace para entretenerme Y es así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en el abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechada Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Todo fue así Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Oye Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla ¡Ay Dios mío! La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor ¡Oye esto! ¡Daniel Villamoro! ¡Daniel Villamoro! ¡Daniel Villamoro! El fin de semana yo me voy a bailar, el fin de semana yo me voy a gozar El fin de semana yo me voy de reventón, a bailar la cumbia, la cumbia del amor Esta nueva cumbia la traigo de Colombia, para que la bailen los chavos de mi colonia Esta nueva cumbia que tú estás bailando, Daniel Villalobos y su grupo están tocando ¡Ay Dios mío! Venganse güeritas, vengan morenitas, venganse juntitas para hacer el reventón Venganse flaquitas, venganse gorditas, que ya está sonando la cumbia del amor Venganse güeritas, vengan morenitas, venganse juntitas a bailar este cumbión Venganse flaquitas, venganse gorditas, que ya está sonando la cumbia del amor ¡Cumbia sabrosa! La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Gracias por ver el video. El fin de semana yo me voy a bailar, el fin de semana yo me voy a gozar, el fin de semana yo me voy de reventón, a bailar la cumbia, la cumbia del amor. Esta nueva cumbia la traigo de Colombia, para que la bailen los chavos de mi colonia, esta nueva cumbia que tú estás bailando, en el Villalobos y tu grupo están tocando. Venganse güeritas, vengan morenitas, venganse juntitas para hacer el reventón, venganse flaquitas, venganse gorditas, que ya está sonando la cumbia del amor. Venganse güeritas, vengan morenitas, venganse juntitas a bailar este cumbión, venganse flaquitas, venganse gorditas, que ya está sonando la cumbia del amor. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría ser. Porque la quiero de verdad, por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así, después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo por ti. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así, después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo por ti. ¡Ay Dios mío! Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú No importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú No importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Other dancers may be on the floor Dear both minds will see only you Only you have the magic technique When we sway I can hear the sounds of violins Long before it begins Make me feel sorry You know how to sway me school Sway me now When marine bar with me start to play Dance with me Make me sway Like a lissy ocean Cocks to shore Hold me close Sway me more Like a flower Beninita Please Sway with me Sway with this When we dance We have a way with me Stay with me Sway with me When my river When my river starts to play When my river starts to play When my river starts to play Make me sway Like an ocean Cocks to shore When my river starts to play Sway me more Like a flower Beninita Please Sway with me Sway with this When we dance We have a way with me Stay with me Sway with me Que alegría da Decirte a ti Las cosas que has sentido En el corazón Y es que hoy descubrí Que si soy feliz Es porque está en mis sueños Junto a ti Que alegría da Que alegría da Decir Mamá Sintiendo en las palabras Emoción Puedo presumir De mi gran amor Tu eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Te amo Me empiezo a robar Me empiezo a robar Tus años Ser tierno ladrón De ti Yo siempre ladrón Yo siempre ladrón Me empiezo a robar Que alegría da Que alegría da No puedo presumir No puedo presumir De mi gran amor De mi gran amor De mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Hoy quiero decir Te amo Me empiezo a robar Tus años Ser tierno ladrón De ti De ti Mamá Hoy quiero decir Te amo Mi casa Serán Tus brazos Yo siempre ladrón De ti Mamá Te amo Con todo mi corazón Te recuerdo mamá No solamente en tus cumpleaños O en el día De las madres Te recuerdo mamá Cuando despierto Hasta la hora De acostarme Te recuerdo mamá Como guardianes Me cuidaban Tú y mi padre Nada faltaba Cuando tú estabas aquí Divina madre Te recuerdo mamá Te recuerdo mamá En cada paso que voy dando por la vida Te recuerdo mamá En el trabajo y a la hora de las comidas Te recuerdo mamá Te recuerdo mamá Como me amaste hasta la hora de tu partida Tus bendiciones Hoy las guardo en mi mente Todavía Primero estuve en tus sueños Después estuve en tu vientre Me alimentaste con tu sangre Me tuviste nueve meses Y en mis primeros pasos Siempre estuviste presente Me guiaste con tus consejos Me guiaste con tus consejos cuando fui un adolescente Ahora me haces mucha falta Nunca imaginé perderte Te recuerdo mamá Te recuerdo mamá Como guardianes Me cuidaban Tú y mi padre Nada faltaba Cuando tú estabas aquí Divina madre Te recuerdo Te recuerdo mamá En cada paso que voy dando por la vida Te recuerdo mamá En el trabajo y a la hora de las comidas Te recuerdo mamá Como me amaste hasta la hora de tu partida Tus bendiciones Yo las guardo en mi mente Todavía Madrecita consentida Madrecita consentida A ti te vengo a cantar Y a decirte que te quiero Nunca te voy a olvidar Cuando niño me arrullaste Y me diste tu calor Hoy de grande tus consejos Me guían por donde voy Madrecita consentida Te vengo a felicitar Hoy por ser el 10 de mayo Hoy por ser el 10 de mayo Felicidades mamá Madrecita consentida Ni consuelo Mi consuelo Mi tesoro Yo consuelo Tu presencia Siento que Lo tengo todo Cuando niño me arrullaste Y me diste tu calor Hoy de grande tus consejos Me guían por donde voy Madrecita consentida Te vengo a felicitar Hoy por ser el 10 de mayo Felicidades mamá Madrecita consentida Mi consuelo, mi tesoro Yo consuelo tu presencia Siento que lo tengo todo Música ¡Gracias!